Bueno, lo viví emotivamente porque el mensaje del gobernador demostró la gestión, la gestión en su último mensaje como gobernador demostró gestión pura, gestión para el misionero y también lo importantísimo que agradeció a la Cámara de Diputados, a la Casa del Pueblo, todas las leyes que permitieron que él haga esa gestión y a su vez no sólo agradeció a los diputados oficialistas sino a la Cámara en general, a los diputados opositores y esto marca lo que es la gestión del gobernador, la gestión pensando en el misionero y pidió ayuda que bueno, si el pueblo misionero nos elige el día 2 de junio con nuestra fórmula pidió ayuda para lo que venga que la Cámara siga apoyando el pueblo misionero sin distinciones políticas, sin ningún individualismo, sin personalismo, sino pensando en el pueblo misionero por eso hoy estuvo sentado el gobernador hablando una hora 40 de la gestión que fue el gobierno de la provincia en este año que pasó.